Me mandaron este video que según el Nodal te llamó puerco, chaca. Sin duda alguna la pareja más mediática del mundo de la farándula mexicana es la que conforman Belinda y Cristian Nodal. Desde que dieron a conocer su compromiso a finales del mes de mayo, realmente nosotros queremos saber todos, absolutamente todos los detalles. Quien también se ha visto envuelto en esta relación es por supuesto el cantante de regional mexicano Lupillo Rivera. El nombre de Lupillo siempre estará involucrado con Belinda debido al tatuaje que él se realizó de su rostro en el brazo. Pero ahora se acaba de desatar un gran contratiempo entre los cantantes Lupillo y Cristian Nodal. Esto por algunos comentarios que se han hecho. Todo comenzó cuando Cristian Nodal se encontraba en una rueda de prensa. Una persona le preguntó qué opinaba acerca del tatuaje de Lupillo Rivera. En ese momento el cantante llamó a Lupillo puerco. Cada quien hace lo que quiera con su puerco, con su puerco. A ver, a ver, a ver. Antes de que digan cualquier cosa. Tal cual, Cristian Nodal no le dijo puerco a Lupillo Rivera. Él simplemente cambió una letra. Cuerco, puerco. Es como si yo me expresara de mi propio puerco. Si yo te dijera, ay, tienes bien bonito puerco. Este video por supuesto estuvo por todo internet y a los pocos momentos Lupillo Rivera. Subió un video a sus redes sociales contestando a las polémicas declaraciones de Cristian Nodal. Que según el Nodal te llamó puerco, chica. ¿Cómo chingados? En este material podemos ver como la prometida de Lupillo Rivera, Giselle Soto, le comenta que Nodal habló de él. En esa conferencia de prensa, cuando le muestra el celular, Lupillo Rivera se pone a ver ese video. La polémica en torno al tatuaje comenzó después de que la prensa le preguntara a Lupillo Rivera ¿Qué haría con ese tatuaje que en su momento se hizo en honor a Belinda? Lupillo respondió que esa había sido una promesa y que nunca se quitaría ese tatuaje. Que lo mantendría ahí por el resto de su vida, a menos que su prometida Giselle Soto le pidiera que se lo quitara. Lo cual, como pudimos ver hace poquito, terminó haciendo. Regresando al video de Lupillo Rivera, aquí podemos ver que el cantante se ríe bastante de lo que dijo Nodal y hasta repite el video. Parece que Lupillo en realidad sí entendió a lo que se refería a Cristian Nodal, pero como era de esperarse, Lupillo no se quedó de brazos cruzados. Aún así, muchos de nosotros nos seguimos preguntando ¿Acaso toda la vida Lupillo estará metido entre el nombre de Belinda y Cristian Nodal? Ay, p***me. Ese vato y yo ya sabemos que yo comí primero en la mesa. Lupillo Rivera publicó este material en sus cuentas de redes sociales, mandándole también en la descripción una pequeña advertencia a Nodal, en donde Lupillo escribió lo siguiente. Hay tal la respuesta, el que se lleve, que se aguante. ¡Hermano! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día, cuídate mucho, nos vemos muy pronto. Bye.